¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Farrell y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a WWE 2K Night Team y en esta ocasión volvemos con las simulaciones, nos metemos en Elimination Chamber y es que, damas y caballeros, menuda cámara de eliminación la que se nos pone por delante. Este primer Elimination Chamber, donde los campeonatos por pareja se pondrán por primera vez en juego. Hoy tendremos a las primeras campeonas por parejas de WWE. Obviamente chicos, no podemos meter a todas las luchadoras en la cámara de eliminación como lo harán muy posiblemente en la realidad, pero por lo menos intentaremos hacerlo de la forma más realista posible, ¿de acuerdo? Por lo menos un componente del Tag Team que esté en este combate. Tenemos a Peyton Royce representando Dayconic y bueno, vamos a hablar un poquito de este combate porque creo que hay bastante, bastante chicha, ¿de acuerdo? Tenemos a Dayconic, tenemos a Carmela con Naomi, en esta ocasión me he decantado por la señorita de F-A-B-U-E-L-A-U-S. Aquí tenemos a la princesita de State Island, luego por otro lado tenemos a Sasha Banks y Bayley. Muy posiblemente uno de los Tag Team que más posibilidades tengan de llevarse este combate. Mucho cuidadito con Sasha Banks y Bayley que pueden alcanzar los campeonatos. Sí que es cierto que tienen un pequeño handicap, ¿de acuerdo? Y es que van a salir en la primera posición de la cámara de la eliminación. Por lo que realmente como no lo hagan muy bien, como no se dejen toda la carne en el asador, chicos, Sasha Banks y Bayley se llevarán, bueno, se les irá la oportunidad de conseguir los campeonatos Tag Team por primera vez, ¿de acuerdo? En segunda posición también tenemos otro equipo que es nada más y nada menos, entre comillas, vamos a llamarlo así, porque como ya sabéis el equipo ya no existe. Tenemos Absolution, ¿de acuerdo? Mandy Rose y Sonia Devile aparecerán en la posición número 2, así que en esta ocasión lo hemos representado con el máximo realismo posible, ¿de acuerdo? Tanto Sasha Banks como Mandy Rose se pelearán. Sí que es cierto que no hemos puesto a Sasha porque acabo de recordar que está lesionada, ¿de acuerdo? Por lo menos sufrí una lesión, no sé si muy importante o muy peligrosa, pero por si acaso prefiero predecir el combate y si Sasha Banks está un poquito dañada no sé si realmente podrá pelear, ¿de acuerdo? Así que teniendo un poquito de cuidado con esa luchadora vamos a meter a Bayley, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Naya Yax, una de las luchadoras también más dominantes, pero con creces de la cámara de la eliminación. No sé cómo podrán hacerle la cuenta de tres a Naya Yax y Tamina, son dos luchadoras de gran tamaño, muy pesadas, muy fuertes. Lo van a tener bastante, bastante complicado, pero bueno chicos, como he dicho antes, hay mucho talento, el combate puede estar muy divertido, puede ser muy emocionante, veremos qué pasa. Por supuesto, nosotros vamos a manejar a The Riot Squad, ¿de acuerdo? He tenido bastantes dudas porque realmente no sabía si controlar a Liv Morgan o a Sarah Logan. Obviamente Ruby Rayo también me habría gustado mucho, pero también hay que destacar que va a pelear contra Ronda Rousey por el campeonato de mujeres de Monday Night Raw, por lo que entonces no lo tenía muy claro, ¿de acuerdo? Igualmente, de todos modos chicos, vamos a manejar a Sarah Logan, es una de las luchadoras con menos overall ahora mismo de la partida. Pero bueno, no pasa nada, tenemos estas dos manitas que lo van a intentar hacer lo mejor posible, ¿de acuerdo? Creo que ahora mismo lo mejor para los negocios es que las primeras campeonas por pareja sean nada más y nada menos que The Riot Squad, chicos. Creo que hablando claro, ¿de acuerdo? Y hablando un poquito mal, vamos a dejar la educación por un segundo a un lado. Creo que The Riot Squad ha tragado demasiado, demasiada mierda y creo que ya va siendo hora de que le den las oportunidades que se merecen, ¿de acuerdo? Porque en sí es una facción muy, pero que muy interesante y un equipo que todavía puede explotar muchísimo más. Así que yo creo que lo mejor que podrían hacer ahora mismo es darle los campeonatos por parejas y resucitarlas, por así decirlo. Ese título se podría decir de una forma un poquito rara que es el paracaídas, ¿de acuerdo? Es el salvavidas de ese equipo. Podría manejar a Liz Morgan, podría manejar a Sarah Logan, pero en esta ocasión me he decantado por esa guerrera un poquito tribal, ¿no? Aquí tenemos a Bailey, chicos, que como ya sabéis va a salir en la posición número uno. Se va a ver las caras directamente contra Mandy Rose. Y Mandy Rose, ¿y por qué no Sonia Dibail, Farrell? ¿Por qué te has decantado por la rubia y no por la morena? Realmente por nada, chicos. Me apetecía manejar, bueno, me apetecía enfrentarme más a Mandy Rose que a Sonia Dibail. Obviamente no, es tan complicado simular la realidad con el combate auténtico, pero bueno, intentaremos pasárnoslo bien, que al fin y al cabo creo que es lo que cuenta. Ponerme por comentarios con qué equipo vais, ¿de acuerdo? De Iconic también puede llevarse un pequeño porcentaje para salir como campeonas. Sass Evans y Bailey más de lo mismo y, por supuesto, The Riot Squad, como he dicho antes, Sarah Logan y Liv Morgan. Por el otro lado, dudo bastante, chicos, que el resto de parejas se lleven los títulos, ¿de acuerdo? Podríamos hablar de Carmela y Naomi, un equipo que como que se ha montado de una manera un poquito peculiar, ¿no? Como que faltaban equipos, por así decirlo, y han dicho, bueno, pues vamos a meter a Carmela y a Naomi y por lo menos que intenten hacer un buen espectáculo. Y luego, por otro lado, bueno, Mandy Rose y Sonya Dibail sí que tenía 100% claro que iban a entrar, pero vamos a ser sinceros. ¿Quién pensáis que se pueden llevar los primeros campeonatos por parejas? Creo que no hace falta tampoco ser muy listo. Sass Evans o Bailey, The Riot Squad o, por otro lado, The Iconic. Realmente se podría decir que son estilos completamente diferentes, ¿no? Y también personajes de Riot Squad son las luchadoras Gil, las luchadoras rebeldes, las luchadoras que intentarán hacer todo lo que haga falta en la cámara de eliminación para llevarse la victoria. Luego, por otro lado, tenemos a The Iconic, que son dos luchadoras que se conocen muy bien, que luchísticamente no son las mejores, pero que también tienen bastantes, bastantes estrategias y son muy listas. Así que mucho cuidadito con The Iconic porque también pueden llevarse la victoria. Y luego, por otro lado, por supuesto, tenemos a unas luchadoras que todo el mundo le conoce. Tenemos a Sass Evans y Bailey, que intentarán dar todo por el todo para convertirse en las primeras campeonas por parejas de la WWE. Un equipo que principalmente ganen o pierden, ganen o pierden, mejor dicho. Yo creo que van a estar ahí mucho, mucho rato porque es un equipo bastante, bastante bueno. Sass Evans y Bailey tienen una química impresionante y creo que lo mejor que podrían haber hecho es juntarlas como equipo. Individualmente nos han dado peleas muy buenas, así que imaginaos cómo sería un tag team entre ellas. Simplemente creo que ha sido una muy, pero que muy buena opción. En fin, vamos a centrarnos con la pelea, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, Mandy Rose y Bailey salen en las primeras posiciones. Vamos a ver qué pasa. Bailey rebotando contra la cuerda y, madre mía, codazo terrible. Codazo terrible directamente contra Mandy Rose Bailey, cogiendo un poquito de carrerilla y trock kick a ras de la lona. Ese elbow del comienzo creo que ha dejado a Mandy Rose bastante, bastante tocada. Quedan tres segundos, chicos, para que podamos descubrir quién será la próxima pareja en salir en la Illumination Chamber. Y nada más y nada menos que Carmela, chicos. Fijamos, ¿de acuerdo? Que también ha aparecido Carmela y Naomi. Sé que es un poco complicado porque la otra luchadora no aparece en la cámara de eliminación. Pero bueno, dejemos volar un poquito la creatividad y la imaginación, ¿de acuerdo? Carmela entra a la cámara de la eliminación. Tenemos a tres luchadoras. Bailey, Mandy Rose y, por el otro lado, FAB, UL, U, S. Es Carmela, una luchadora que me encanta la superkick que tiene actualmente. Las cosas como son. También soy bastante fan del Code of Silence, pero en esta ocasión que intentará buscar la cuenta de tres. O luego, por otro lado, intentará buscar ese movimiento personal tan terrible para buscar la submisión. De una manera o de otra, ambas decisiones son bastante, bastante acertadas para llevarse la victoria en la cámara de la eliminación. Quedan cinco segundos. Mandy Rose quiere ir a por Bailey. Parece que lo ha conseguido. Va corriendo, pero la patada no llega a ningún lado, sino todo lo contrario. Bailey aprovechará la ocasión para sacar un suplex terrible directamente contra Mandy Rose. Mucho cuidadito, un poquito de silencio porque de icónica acaba de hacer acto de presencia aquí en el elimination. Chamber, Peyton, Roy representando ese equipo tan bonito y que tanto me gusta. Vamos a ver qué puede hacer en esta ocasión. Lo he dicho muchas veces y no me avergüenzo de decirlo, ¿de acuerdo? Si de Iconic se coronan como campeonas por parejas, yo voy a estar muy, pero que muy feliz. Sé que hay muchos suscriptores que no os gustan, pero bueno, chicos, al fin y al cabo, ya lo digo siempre, para gustos colores, ¿de acuerdo? Yo solo no me fijo en si son buenas luchísticamente. Me fijo, por así decirlo, en todo, ¿de acuerdo? Así que ojalá gane de Iconic porque de verdad que me molaría mucho. Pero, como he dicho antes, tengo que ser realista, tengo que pensar en el negocio. Lo mejor sería que ganara The Riot Squad y realmente si ganaran son las que más feliz me harían, ¿de acuerdo? Porque es que se lo merecen bastante. Chicos, hablando de la reina de Roma por la Puerta Soma, aquí tenemos a Sarah Logan, aquí tenemos a The Riot Squad. Mucho cuidadito con Peyton Royce que ya directamente quería ir a por Sarah Logan, pero nos dimos, nos dimos cuenta. Nada más empezar y se comió un bulldozer bastante, bastante curioso. Sarah Logan, mucho cuidadito. Ha sacado como una especie de cana y un destroyer, por así decirlo. Uno, bueno, poquito a poco, chicos, Peyton Royce se ha metido con la luchadora incorrecta. Vale mucho cuidado con Bailey porque creo que va a lanzar a Carmela y está directamente contra la verja de acero. Peyton Royce quiere hacer lo mismo y ahí está. Hace que la pobre Sarah Logan se coma la cámara de la eliminación. Peyton Royce levantando el componente de The Riot Squad. Logramos reversarlo, vamos corriendo el draw kick muy, pero que muy bonito directamente contra Peyton Royce. Probamos la cuenta uno, probamos la cuenta. Va a ser que no. Peyton Royce logra salirse sin ningún problema. Carmela y Bailey teniendo sus más y sus menos fuera del cuadrilátero. Ahora mismo parece ser que Naya Yax ya tiene una rival, ya tiene un juguete nuevo y es nada más y nada menos que Mandy Rose. Vamos a probar la cuenta de tres y nada, chicos, para derrotar a Dayconic lo tendremos que hacer muchísimo, muchísimo mejor. Carmela y Bailey, como he dicho antes, se están dando con todo. Sarah Logan preparándose, se lanza directamente desde la cuerda del medio. Crossline, muy bonito desde las alturas. Probamos de nuevo la cuenta de tres, pero Peyton Royce se está aguantando de una manera brutal. Pero un momento, pero un momento, ¿dónde va Bailey? ¿Dónde va Bailey? ¿Dónde va la mujer de los abrazos directamente desde lo alto de la verja? Se lanzó contra Carmela. Mucho cuidadito porque ese movimiento es muy, pero que muy peligroso. Por el amor de Dios, que llamen a la ambulancia que Bailey se tiene que haber partido en 2-1. Nada, tío. Que a Peyton Royce no le derrotamos tan fácilmente, chicos. O hacemos un movimiento personal o imposible. Por cierto, mucho cuidadito con Bailey porque logra eliminar a Carmela en la posición número 1, chicos. Lo siento mucho, pero Carmela no ha hecho nada. Mira que me gusta mucho como luchadora, pero en esta ocasión se podría decir que la cámara de eliminación no ha sido su momento, ni muchísimo menos. Patada terrible por parte de Sarah Logan intentando dañar un poquito la zona de las piernas. Naya Jack se quiere unir a la fiesta. Mucho cuidadito. Sarah Logan está contra la cuerda, pero Peyton Royce logra reversarlo. Te recuerdo, Peyton, te recuerdo, Peyton, que tú y yo tenemos una cuenta pendiente, ¿de acuerdo? No cambies de amistades. Tú y yo seremos amigas hasta el fin de los días. Peyton Royce me lo logra reversar. Si de reversals va la cosa, Sarah Logan, por supuesto, tampoco se queda corta. Y mucho cuidadito porque vamos a intentar sacar el movimiento personal contra la componente de Iconic. Parece que lo hemos conseguido. Sarah Logan está preparada. Y mucho cuidadito. Pidan pista de aterrizaje porque Sarah Logan se salta. Se lanza rebotando contra el esquinero. Y ahí está la cuenta. Casi llega a tres, pero no fue suficiente. Bailey quería unirse a la fiesta, pero desgraciadamente no tenía invitación. Sarah Logan lo sabe y le va a demostrar dónde está la salida. Remate directamente por parte de Sarah Logan, que no llega a ningún lado porque Bailey logra esquivarlo sin ningún problema. Menos mal que Naya Jax se ha metido por medio, chicos, porque si no nos habríamos comido un movimiento personal muy, pero que muy interesante. Naya Jax probando la cuenta de tres sobre Bailey. No sé qué ha pasado. Directamente Naya Jax ha dicho, mira, todavía no quiero derrotarte. Vamos a pasar un poquito más de rato juntas. ¿Qué te parece? Chicos, movimiento personal por parte de la señorita de las coletas. Tenemos que reversarlo y de momento no ha gastado slot de reversa. Le está haciendo todo lo necesario para asegurar la victoria. Vamos a subirnos a la tercera cuerda, chicos, y vamos a intentar lanzarnos, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, para derrotar a Naya Jax tendremos que intentar dejarnos todo en el cuadrilatro, ¿de acuerdo? Sarah Logan se lanzó con una mala leche impresionante, pero no es suficiente. Incluso la propia Naya Jax casi se levanta un poquito antes. Los lanzamos desde las alturas. Y madre mía, como el que escucha llover a Naya Jax le da absolutamente igual. Pele Kick por parte de Sarah Logan, pero Naya Jax sigue sin caer. ¡Maldita sea! ¡Cae! Mucho cuidado, chicos, porque por lo visto, Peyton Royce y Sarah Logan se pueden hacer amigas, chicos. Sarah Logan intentando ser inteligente. Peyton Royce vio la estrategia más que le sobra y movimiento por parejas directamente contra Naya Jax. Estrategia muy, pero que muy buena. Las cosas como son, chicos. Sarah Logan se ha dado cuenta que no puede derrotar a Naya Jax ella solita. Y le está pidiendo a Peyton Royce ayuda constantemente. Doble leg sweep por parte de Sarah Logan y Peyton Royce que muy posiblemente hace que Naya Jax esté cerquita de perder este combate. Bailey, chicos, sí, está en la cámara de eliminación, pero como si no lo estuviera. Porque está más reventada que nadie. Intentamos enganchar a Naya Jax. Parece que no lo hemos conseguido. Tampoco logramos reversarlo. Y acometida de puñetazos directamente en el esquinero contra la componente de The Riot Squad. Vamos a ver qué trama Bailey, chicos. Parece que está calentando. Esto no ha hecho más que comenzar. Metemos a Naya Jax directamente para afuera. Y preparaos, chicos, porque tenemos 77% de movimiento personal cada vez más cerquita de eliminar a este pedazo de monstruo. Peyton Royce se quiere volver a unir a la fiesta. Intentaban sacar el movimiento por parejas otra vez más, pero en esta ocasión no funcionó. Peyton Royce tiene remate, chicos. Mucho cuidadito que me acabo de dar cuenta y esto puede acabar bastante, bastante mal. Como me lo haga, puede ser el final para nosotros. Sarah Logan, por el amor de Dios, espabila, compañera. Chicos, cuidado con Peyton Royce. Menos mal que Mandy Rose se acaba de unir a la fiesta porque si no, no me quiero imaginar qué es lo que habría pasado. Suplex, muy pero que muy bonito por parte de la rubia. Vamos corriendo y sí, señor. Demostrando tener una fuerza y un talento impresionante. Sarah Logan destroza a Mandy Rose. Uno, dos y Mandy Rose lo logra parar. Madre mía, ahora sí se podría decir que están durando como auténticas campeonas. Va a intentar el remate, chicos. O lo paramos o aquí se acabó la aventura de The Riot Squad. Logramos pararlo sin ningún problema. Sacamos el remate. Mucho cuidadito que podemos hacer que Peyton Royce se vaya directamente fuera de la cámara de eliminación. Han tenido momentos de amigas. Han tenido momentos donde parecían realmente compañeras. Pero como ya sabemos, los campeonatos están en juego. Y en el amor y en la guerra todo vale. Peyton Royce, hasta luego. Uno, dos y Mandy Rose también logra parar la cuenta. Madre mía, chicos. Menuda dominación la que estamos viviendo por parte de Naya Jax. Sarah Logan intentando ser un poco inteligente. Intentando sacar una pequeña argucia. Pero no fue suficiente. Parece que el apoyarse en la cuerda en esta ocasión no ha funcionado. Y powerbomb directamente contra Bailey. Mandy Rose probando la cuenta de tres. Intentaremos pararlo. Ahí está. Logramos aguantar. The Riot Squad continúa con vida en Elimination Chamber. Naya Jax se quiere unir a la fiesta. Le está diciendo a Mandy Rose. Si no te importa, yo quiero ganar. Y tú vas a ser mi próximo objetivo. Ahí está. Legdrock terrible. Directamente contra Mandy Rose. Sarah Logan y Bailey teniendo sus más y sus menos. Mientras que por el otro lado, Naya Jax elimina a Mandy Rose. Chicos, el combate pasa a ser una triple amenaza. Solo quedan tres luchadoras. Naya Jax, Bailey y por otro lado... Madre mía, Sarah Logan. No tenemos slot de reversal, chicos. Ahora mismo la podemos liar. Logramos enganchar a Naya Jax. Perfecto. Agarramos a la Samoana. Probamos de nuevo la cuenta. Por el amor de Dios, ríndete. Pero no. Chicos, Sarah Logan no tiene nada de nada de nada. Mientras que por el otro lado, Bailey y Naya Jax tienen movimientos especiales. La mujer de los abrazos tiene movimiento personal. Y por el otro lado, Naya Jax tiene remate. The Riot Squad lo tiene muy, pero que muy difícil ahora mismo para llevarse la victoria. Mucho cuidadito que se puede llegar la final. Samoan drop terrible contra Bailey. Cuenta incluida por parte de Naya Jax. Uno, dos, y lo logra parar. Naya Jax le aplica una Samoan drop a Bailey, pero no es suficiente. Bailey logra parar. No sabemos cómo. Bailey lo logra parar y movimiento personal. Se acabó para nosotros, ya os voy informando. Vamos, 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 vamos. Logramos parar la cuenta. No, chicos. Very two, Bailey. Very two, Bailey. Very two, Bailey. Vamos, vamos, vamos. Logramos. ¿Esto es coña? Eso no es justo, tío. No me lo puedo creer lo que me acaban de hacer. Naya Jax y Bailey se alían en el último segundo para asegurar su puesto en la final. Logramos parar el Bailey to Bailey, pero no es suficiente, chicos. Naya Jax dijo, mira, estás muy reventada. Estoy seguro de que si pruebo la cuenta de tres después, no lo aguanta. Si es que las cosas como son, era muy, pero que muy complicado. The Riot Squad eliminada, chicos. Mucho cuidadito porque aquí tenemos a las futuras campeonas por parejas de mujeres de WWE. Por un lado, Sasha Vance y Bailey. Por el otro, Naya Jax y Tamina. Hagan sus apuestas. ¿Quién pensáis que se convertirán en las primeras campeonas? Bailey no tiene slot de reversal, pero es que Naya Jax tampoco. Chicos, vamos a colocar el punto y final en breves. Por el amor de Dios, que me traigan el bolígrafo que esto está finiquitado. Naya Jax probando la cuenta 1, probando la cuenta 2 y probando la cuenta. Bailey lo logra parar de nuevo. Tenemos a toda la afición de la WWE volviéndose loca, colocándose las manos en la cabeza y gritando. This is awesome. Bailey logra parar el movimiento personal de Naya Jax, pero esto no es suficiente. Mucho cuidadito porque el combate se pone violento. El combate se pone extremo. La pelea se empieza a desarrollar. Eso es lo que yo pensaba fuera del cuadrilátero. Pero Naya Jax se lo ha pensado mejor. Ha dicho, mira, prefiero meterte dentro y terminar contigo de la forma más justa posible. Powerbomb por parte de la Samoana, que de nuevo le da movimiento personal. Bailey sigue aguantando. Ahora mismo Bailey está siendo una auténtica guerrera. Mucho cuidado porque Bailey logra levantar a Naya Jax. Bailey logra levantar a Naya Jax y quiere finiquitar el asunto. Quiere terminar. Coloca el Bailey to Bailey directamente contra Naya. Probando la cuenta 1, probando la cuenta 2 y probando la cuenta 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Tenemos las primeras campeonas por parejas aquí en WWE. Tenemos las primeras campeonas en Elimination Chamber. Sasha Banks y Bailey se coronan como primeras campeonas por parejas de la WWE. Combate muy bonito. Sí que es cierto que lo he dado todo con Sarah Logan. Creo que me merecía por lo menos llegar a la final. Pero ese pequeño momento en el que Naya Jax y Bailey se han aliado. Las cosas como son, no me lo esperaba. Igualmente el combate me ha encantado. Creo que lo hemos hecho muy bien. Incluso se podría hablar de un posible boost para The Riot Squad. Porque han aguantado de una forma impresionante. Espero que os haya gustado el vídeo chicos. Se me ha pasado súper bien. De verdad que he pensado que podía ganar. Pero a veces se gana y a veces se pierde. Like si os ha gustado. Dislike si os ha gustado. Para gustos colores y ponerme por comentarios qué es lo que pensáis sobre este combate en general. Un besito. Adiós. Os quiero.